¿Qué tal amigos? Soy Pamela Espinosa, me encuentro en el Camarón Pelado y estoy muy contenta de estar una vez más en la sección de un aguachilecón, porque en esta ocasión me acompaña un personajazo que ustedes ya conocen y que procederé a presentar nada más y nada menos que el capitán del equipo de dorados de Sinaloa, Gabriel Achen. Hola Achen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, nosotros encantados y yo sé que también la afición dorada del otro lado de la pantalla va a estar muy contenta de que estés aquí con nosotros, de que compartas esta plática para conocernos un poquito más. Bueno, gracias, gracias por invitarme y bueno, espero que les guste la plática a la gente. Estoy segura que sí. Achen, para empezar, algo de rigor, platícanos cómo nace tu gusto y tu interés por el fútbol, en qué momento de tu vida te das cuenta y dijiste yo quiero dedicarme a ser un futbolista profesional. Mira, de chico la verdad que me lo han inculcado mucho mis abuelos. Mi madre trabajó desde que nací, mi madre me ha dejado el cuidado de mis abuelos y ellos son los que me han inculcado y me han llevado desde los tres años y medio más o menos a jugar fútbol. Y la verdad que es algo que me encantó y gracias al apoyo de mi familia y muy específico de ellos, de mis abuelos en sí, bueno, he llegado a lo que he llegado hoy en día. Y es una nueva fase también para ti porque ahora te tenemos igual en el equipo de Dorados, pero como capitán. ¿Qué diferencia ha habido y cómo lo has vivido este nuevo reto en tu carrera? Sí, no, la verdad que no, como te digo, no lo tomo como un nuevo reto, la verdad que no es algo que me mueva al piso, como quien dice ser capitán, llegó, bienvenido sea, lo tomo con la mayor responsabilidad posible y tratar de hacer lo mejor para el equipo, pero no es algo que en lo personal lo haya buscado o esperado. Achen, ¿y qué viene ahora para tu carrera? ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué nos puedes platicar de esa parte? Como te digo, el plan que tengo hoy en día es hacer lo mejor posible acá en el club, seguir mejorando día a día en lo personal, que el equipo siga creciendo y que es mejor que el equipo Hacienda ascender con este club, que la verdad te digo, estoy muy contento, muy contento con la afición, con Culiacán, con todo en general, así que para mí sería un orgullo enorme poder llevar este club a primera división y bueno, ese sería mi objetivo hoy en día principal. Pues de esa manera concluimos con esta charla con el capitán de nuestro equipo, Gabriel Lachen, pero nos encontramos muy contentos de que nos hagas acompañado y por supuesto los invitamos a que no se pierdan las próximas emisiones de Un Aguachilecon. Nos vemos. Un Aguachilecon. Gracias por ver el video.